Hola soy Ariel de ZioTV Estoy hoy con el señor Richard para hacer el review del unboxing del Xiaomi Mi A2 Haremos el unboxing directamente Acá tenemos el manual Tenemos el celular Para el equipo Tenemos el cargador Y el cable USB Bueno Entonces Richard ¿Nos podrías dar algunas explicaciones sobre el producto? Bueno el El Xiaomi Mi A2 Tiene procesador de 8 núcleos Viene una memoria RAM de 4GB Memoria de almacenamiento Tiene 2 versiones Es de 30 IOS Y de 64GB Este que trajimos es de 64GB Tiene doble cámara Como pueden ver Uno de 12 megapíxeles Y otro es de 20 megapíxeles También tiene el flash También en frontal También en frontal Tenemos 20 megapíxeles Tenemos la batería de 3000 mAh Es una batería muy grande El sistema operativo El sistema operativo Tiene el Android 8.1 Que es el Oreo Es un sistema operativo Es un sistema operativo Es puro La pantalla de este celular Es de 5.99 pulgadas La resonancia Sería de Full HD La desventaja de este celular No tiene la ranura Para expandir la memoria Es fija de 7.32 Ya no se puede ampliar esto El celular tiene el desbloqueo de boya dactilar También es de doble chip Puedes colocar dos compañías a la vez Y bueno, veo que las funciones son muy simples Pero lo que en serio me interesa Es el precio del producto El celular, el precio está alrededor de 280 dólares Pueden comprar en Casa Deco Que está en Galería Central Y la van a asesorar muy bien El precio es... Le pueden mejorar el precio inclusive Ah, entonces este smartphone es potente Cuando hablamos del software Y también es un precio muy sencillo Tiene un precio muy económico Entonces esto se lleva mucho, ¿verdad? Sí, se lleva mucho Porque la configuración es bien potente Casi como un S8 Y... Es bien barato, económico La gente que quiere y pantallas bien grandes Para la gente que no pueden ver Es... También puede ver juegos Incluirse de juegos Andando sin problema No Porque el iPhone que hace poco salió Está más de... Dos mil Exactamente Y es casi igual El diseño... El diseño es prácticamente casi igual Entiendo Sí, entonces esto... Para mí... Vale la pena comprar... Para la gente que quiere algo económico Algo económico Ok... Entonces... Para la persona que necesita un celular Bien... Barato Es muy lindo Ok... Y... Bueno... Así terminaremos... El review y el unboxing del Xiaomi Mi A2 Muchas gracias otra vez por ver este video Por favor, danos un like Suscriban a la página Y comenten... Eh... Los productos que ustedes quieran Que nosotros... Eh... Hagamos el review y el unboxing Eh... Muchísimas gracias Y esto fue Giotv Nos vemos En Giotv vamos a estar haciendo diferentes videos Por ejemplo, vamos a hacer reviews Y unboxing de productos famosos y en moda Por ejemplo, vamos a hacer cámaras, smartphones, drones Y... Muchas cosas más Eh... Y también lanzaremos videos de charlas con diferentes temas Por ejemplo, eh... Deportes, comidas Eh... También tema de adultos ¿Verdad? Eh... Y muchas cosas más Eh... Por favor, sigan nuestra página Suscriban Y comenten Eh... En los comentarios Eh... Por ejemplo, los productos que quieran saber Eh... Y también sobre los temas que... Que ustedes quieran escuchar Eh... En la charla Giotv se formó hace unos días Y... Nos falta mucha experiencia Eh... Vamos a cometer errores Y... Eh... Vamos a fallar Pero... Espero que nos comprendan Eh... Vamos a tratarlo mejor Para hacer los mejores videos para ustedes Eh... Con su... Con su like Con sus suscripciones Y con su ayuda Eh... Vamos a poder... Eh... Mejorar este canal Muchísimas gracias Y esto fue Giotv Y esto es en ha Equity Aquí.. ... Con su... Por favor, dí eines corridor